Música Chicos bienvenidos al Toluache Hoy tenemos, yo creo que el tema mas polémico que hemos tocado en el programa Yo creo que si seria este, no? ¿Cuál? Está muy conectada, sexo entre familiares Yo soy mas santo que este, ya me echa toda mi familia Ay no, como crees, tu quieres que me linche Fíjense, platicábamos fuera de cámaras, no? Que en el ambiente gay es muy común que empecemos a explorar con nuestros parientes mas cercanos De niño también, de niño somos toqueteos inocentes Pero como gay tenemos como este rollo y como que nos da un poco de morbo, no? Yo le comentaba a Mariana, fuera de cámaras, como yo voy a ser honesto Yo soy muy transparente y yo a mis 25 años, por decir un número Se ve un poquito mas trajetiado, pero no, son 25 Yo nunca he tenido sexo con un pariente ¿Tú? Ay mira, pues yo te diré No, pero sabes que estoy muy cultivada acerca del tema Obviamente sabemos que es, es incesto Estamos hablando de que ya sea sexo con padres e hijos Primos, hermanos, primos, hermanos Este, o sea el chiste es de que es este familia con este, sexo con gente de familia Ajá Vámonos a remontar al pasado, en el antiguo México Era muy común que las familias permitieran el casamiento entre primos, entre hermanos Para conservar la estirpe, no? Es que de hecho era para conservar la sangre La sangre, lo cual es erróneo porque salían hijos mongolistas, este rollo, no? Pero, pero se permitía mucho, era permisible y aparte era lo más común del mundo En el México antiguo, casarse entre primos, tío y sobrina, era muy común, no? A ver, nice ¿A ti llame la atención eso? A ver Déjame lo pienso un rato, no? Mira, vamos a, a, a irnos rápido Yo, 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 personalmente yo, Edgar Yo nunca he tenido como una atracción hacia algún familiar No sé, como que mi familia es mi familia Es, vamos, no sé si sea por educación o algo Yo sé, muy raro, no sé, como que mucha gente gay Tiene unas, unas filias muy comunes que yo no tengo Una de ellas es eso O sea, que mis primos están muy pinches culeros No sé, no es cierto, pero, pero no se mantojan, la neta, no? No, pues sabes que como, así que Es que es un tema, la verdad, bien polémico Muy así, como que muy difícil de desglosar, no? Es algo así como que, este Obviamente cuando es algún familiar adulto A un familiar, este Infantil, pues es una voz sexual Obviamente Otro tema Entonces ya no estamos hablando así como que sea algo Consexual Pero yo he escuchado mucho entre gays No sé si entre trans también Yo he escuchado mucho que Mi primer amor O mi primera experiencia sexual Fue con mi primo, no? Eso lo he escuchado mil veces, no? Muy, muy comúnmente Entre gays Es que la primera vez que me acosté con un hombre Fue con un primo O la primera vez que lo hice fue con un tío O la primera vez que toqué un Fue el pene de no sé qué, no? Entonces, por ejemplo En el caso de las trans ¿También se da? También se da Pues eso es general, oye Hay ocasiones en las que pues ya estás grande Y toda la cosa Y pues Los sobrinos Los primos Pues no son de palo, oye Ahora sí que de cierta forma Todavía respetas un poquito más Entre los hermanos Pero ya cuando algún sobrino Se te llega a ver así como que ya Con ojos de lujuria Una de dos O aceptas este El desmadre O le dices Shh, párale, párale Pero incluso Yo conozco de amistades En donde este Mis propias amistades No aceptan incluso Que tengas algún tipo de relación Con alguno de sus De sus sobrinos O no aceptan incluso Que tengas relación Con alguno de sus hermanos O sea Y son unas putizas también Las que te dan Pero o sea Exactamente así como que Sexo entre familiares Por lo regular yo siento Que se da un poquito más En el ambiente gay También yo Creo que es como El principio de O Es como tu despertar sexual Es como el despertar sexual O sea Como que es el Ay no sé Y reitero Y reitero A mí no me ha pasado Yo no lo he hecho Pero te digo Mis amigos más cercanos Todos Todos Es que mi primo fulano Es que mi primo no sé qué Es que mi primo la tiene así Y toda la tiene así Sí Exactamente Y yo cuando he llegado He llegado a casa de un primo O algo Y bro Ven cuidado Yo me volteo Así Ay madre No Tápate Porque si Como que a mí La familia no me llama La familia no me es como Atractiva Tengo un hermano Mi único hermano O sea que no eres No eres así como Ay mira Tenemos el mismo lunar No Nada Y como que el morbo Familiar a mí no Hay mucha gente que dice No es que cuando Creo que tengo un primo Y seducir al primo Es como lo máximo El mundo A mí no No sé Me da hueva No sé No hueva Pero es como Raro No sé Mira lo que Bueno Yo lo que sí he vivido Así como que Entre mi familia Es de que a lo que Hemos llegado Así que Ay qué bonitas tetas tienes Ay yo las quisiera tener igual Ay calerona Es así con mis hermanas Con mis hermanas Sí claro Con mis hermanas Lo hago Pero así como que Ay este Enchúfame O algo así No sé Hagamos un menage A otro Y se quede la mochila En la grabación Pero no importa Seguimos Seguimos Que eso tendría que ser Así no sé Algo No sé Más íntimo En una borrachera No sé Pero la verdad No creo Mira Yo de una familia Que no voy a decir Qué familia En Obregón Cuando yo era joven Y bello Y tenía mi Mi despertar sexual De esa familia En el chorizo Yo me eché A todos A los tres hermanos Y al papá Pero Pero no eran Parientes míos Eran de otra familia A todos A los tres hijos Ya te va Me echar Entonces ahí la fundarás tú No En ellos No Peor aún Porque hoy día Todos están casados Pero noblemos de eso ¿Cómo ves? Bueno de eso sí Yo creo que sí nos ha pasado A todo el mundo Porque este Bueno a mí sí me pasó Así como que me echa El papá El hijo El hermano El primo Y a todos Y luego que creen Ya vienen los nietos Todavía aguanto Tener sexo con un pariente Puede ser una fantasía sexual Para cierta gente Para mí Así como que tenés sexo Como que con tu papá Y mi mamá No sé con un primo De repente el primo lejano Que llega y lo ves Y el primo no es tan mal A lo mejor llegas a pensar eso Y es que llegas a decir Ay mira mi sobrino Se está poniendo bien bueno Pero nada más hasta ahí Algo así ya como que pase Como que A lo mejor Durante la infancia Probablemente a lo mejor Lo aceptaste Pero porque pasó Ya sea por En plan de juegos O en ese tipo de cosas Pero ya de una forma Ya consciente En tu adultez Consciente Que digas Tú Ay A mí se me antoja Echar una fulana A tal A perengano A tarangano Al hijo de mi prima Así como que Es tú Ay bueno Tocas un tema Tocas un punto Muy interesante Cuando somos niños Jugamos a la casita Al doctor Etc Esos toqueteos Yo creo que no cuentan Porque son de niños Son muy inocentes Pero al contrario Dependiendo de los pedófilos O sea El pensamiento de los pedófilos Era para que eso Nos hubiera así como que Adentrado así A claros Ese pudor Pero cuando juegas Al doctor A la casita Con un adulto Conscientemente Ya es diferente Pero cuando juegas Entre niños de tu edad Yo creo que Luego lo platicas Con tus primitos Hasta se cagan de risa Pero yo hablo Del deseo sexual Cuando ya tienes 15 18 20 A eso voy A mí francamente Ya veo mis primos Como No sé Como alguien Parte de mi familia No es ni para decir Que es algo más enfermo Porque incluso O sea Si tú llegas A tener relaciones Con alguien No sé Cuando llegas A tener relaciones Sexuales Con algún sobrino Algún primo Es porque probablemente No los conoces Es porque probablemente No sabes No hablas con ellos A lo mejor Se llega a dar el gusto De la atracción sexual Pero realmente Es porque no los conoces No convives con ellos Porque de cierta forma Si estás con alguien Pues no No sé O sea Eso del dicho De que a la prima Se le arrima Ahorita que ya soy chichona A lo mejor Si varios de mis primos Me han dado mis tallarines Pero pues Así como que Pues aceptada Feliz año prima Feliz año Uy prima Prima Mira yo aceptándose La raza chica de la puerca Yo creo que sí Otra vez pasa la muchacha Pero no se preocupen Esto lo dictamos Pero yo siento Como que Dices tú Oye Espérate Respeta Amayate O esto O incluso sabes De que a lo mejor Se andan echando A otras chicas trans O a chicos gays Pero dices tú Oye Pues él Incluso yo sé Yo no voy a decir nombres Incluso sé de primos O parientes Que tienen como El gusto sexual Gay O el gusto Por chicas trans Y lo han hecho Pero digo Ya o sea Eso es su rollo ¿No? Yo no me meto En ese sentido ¿No? Bueno vamos a cerrar Con la pregunta incómoda ¿Lo has hecho con un primo? ¿Con un pariente? Sí Di nombres Ay no Si tú quieres que me linche Que vaya yo A su rancho Y me linche No Oye Y entre chicas trans Has oído la frase Me encanta mi primo Me encantaría Echarme al hijo De mi hermana Que ya tiene 20 No sé Y no lo de edad Y no lo de edad Luego mira Hay algunos que la verdad Hay algunos sobrinos Que está Está precioso Digamos Tengo varios sobrinos Que están hermosos La verdad Y si les digo La verdad Yo les digo Yo directamente con ellos Saben sus mamás O sea Saben que Ay pero lo hiciste bonito Pero a ver Lo hiciste bonito Estás hermoso Estás precioso Y ya El sexo entre parientes Es un fetiche Más gay que heterosexual Yo siento que es más No Es más heterosexual que gay Yo creo que es más gay Yo siento que es más heterosexual que gay Ustedes que opinan ¿Es más gay o más heterosexual? Yo creo que es más gay Porque todos los gays Empiezan por ahí Su actividad sexual No yo siento que no Porque yo O sea A mí se me hace más enfermo El hecho de que es más heterosexual Porque luego por lo regular De ahí es donde vienen los abusos Bueno también Sí Otra pregunta ya para cerrar El tema de hoy ¿Es malo El sexo entre parientes? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? ¿Es para sentirte culpable o no? Es que pues en mi cultura No está tan así como que tan Tan visiblemente aceptado Este No me llama la atención Ajá Puede decir que a lo mejor Alguno o uno que otro de mis sobrinos Pues a lo mejor está sabrosón y eso Pero pues a lo mejor a lo que llegas Así como que a quererte Convertir en Superman En ese ratito Y querer tener misión Este ¿Valeos X? Algo así Nada más Yo creo que Yo considero que no es malo Cuando es consensuado Es decir El sexo entre dos adultos Con consensuado Es libre Es libre Cuando ya es por abuso Ahí sí No Cuando ya es por abuso No Pero yo creo que el sexo entre parientes Si es consensuado Se quieren En la antigüedad Se daba mucho Era lo más común del mundo ¿Qué pasa? Llegan los católicos Y lo ponen como prohibido Un delito Y ya nos metieron en el chip En la cabeza Que es malo Yo creo que yo crecí Con el chip de que mi familia Es mi familia Pero ya están los poligamos O sea están los matrimonios poligamos Los bormones Pero exactamente Pero yo creo que Yo creo que si es consensuado Y es rico Adelante Cada quien que haga su vida Lo que quiere Es mi opinión No me linchen Mira Cuando es consensuado Es rico Y probablemente es rico Y es hermoso Claro Cuando es consensuado Cuando es este Obligado Inducido O obligado Ay si sabes qué Si se me hace una porquería La verdad Pues Pues Mariana Muchas gracias por ese tema Que nos gustó mucho La verdad es que está así Que o sea No sabes qué decir Digo No digo Estás así Tú como que decías Así como Me ché tres primos Pero bueno Chicos ¿Ustedes qué opinan? Como siempre nos encantaría Escucharlos Leer sus comentarios Y nos vemos la semana que entra Mariana Gracias Un aplauso para ustedes Y Y se echan a sus primos lejanos No cuenta Ha 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 Chau 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 Chau